Al longevo arquero de San Pablo le pide permiso para poder subirse allí. Javier, el presidente de la asociación chilena de fútbol, lo ayuda. Allí va Rogelio Xeni a recibir el safeo y le pide al resto de los jugadores. El general de la confederación les dice, oye, está detenido, el que lo ha liado todo, que es el morocho que dicen el chico de color, que es como un armario de grande. La seguridad en San Pablo. La seguridad está detenido. Si está detenido, se acabó el problema, tiene que salir al campo. Eso es lo que dice la confederación, lo que dice el árbitro en este caso. El estado mental del equipo no puede salir. El estado mental de ese equipo no puede salir. Es que da igual que se haya solucionado y que hayan detenido al que ha sacado la pistola. O sea, da igual. Es el estado moral, psíquico que está ese equipo, que han entrado y les han atizado en el descanso, los han mazado a palos. Es imposible salir y bajar el partido. El estado de shock colectivo, porque claro, no puede salir a jugar a alguien, pero no con los agentes de seguridad, que son los que tienen que proteger y velar por la seguridad, sobre todo. Es lo más increíble que he visto en Firo, en mi vida, casi. Pero te digo una cosa, os digo una cosa, en Argentina... En las mismas versiones, peleas, entre la propia seguridad, atizar a unos jugadores, me parece. Y ahorita, aquí se juega, lo que ha dicho Manolete, es que aquí se juega la confederación dentro de nada y un mundial dentro de un año y pico. Sí, sí. Pero Argentina también hay que revisarla. Sí, claro, por supuesto. O sea, quiero decir, cuando se hacen las cosas hay que ver el liga y la vuelta. Y por qué suceden unas cosas y otras. Cuidado, yo no voy a poner la mano en nada porque no sé qué es lo que ha pasado exactamente, pero había apuntes y cosas del partido de ida seguro, porque esto no es normal, ¿eh? Eso seguro, Paco, pero por suerte aquí ya lo vas a hacer. Pero, a ver, mientras estamos grabando mensajes, dejamos la imagen ahí permanente, a ver si alguna lo ve. Venga, mensajes.